Sigue la vacunación en Chiapas. Un llamado a los jóvenes, porque ahora ya se está aplicando este medicamento de 18 años en adelante. Y ha sido exitosa esta acción para prevenir la enfermedad del COVID-19. Así que le hacemos un llamado cariñoso a los jóvenes para que platiquen con sus seres queridos y los lleven a vacunar. Los centros de vacunación están ya para todas las personas. Un llamado también muy especial a las mujeres embarazadas que acudan a los módulos a vacunarse, porque de esa forma también protegen al bebé. Así que vámonos, todas y todos, a vacunar. Gracias al presidente Andrés Manuel y las instituciones que dependen del Ejecutivo Federal, tenemos suficientes vacunas. Y estas son gratuitas y universales para todas y para todos los chiapanecos, sin ninguna distinción. Esto es para proteger el derecho humano a la salud. Muchas gracias y muy buen día. Gobierno de Chiapas.